No sabíamos que íbamos trabajar con él hasta el día del video ¿Qué? El baile de la pantera de Grupo Firme Pero bueno, si te interesan estos temas, te invito a que te quedes conmigo Y si no, pues no, está bien Y ya sabes que mi nombre es Leo y que este es otro video Comenzamos nuestras notas con algo sobre el Grupo Frontera Y es que el pasado lunes lanzaron la rolita que ahorita es número uno tendencia mundial Que se titula 1% Te quedan por ciento El Grupo Tejano lanzó esta rola a dueto con alguien que creo que ninguno de nosotros nos esperábamos Que fue Bad Bunny Y la sorpresa es que ellos tampoco se lo esperaban Durante una entrevista en New Music Daily con Saint Lo Los vatos dijeron lo siguiente Bueno y para los que no hablan inglés Me voy a aventar un doblaje acá tipo History Channel Bueno, esto se enfoca más en su experiencia con Bad Bunny ¿Qué discutieron cuando tuvieron contacto? ¿Cómo pasaron de ser fans uno del otro a una colaboración? Obviamente como es doblaje tipo History Channel Uno tiene que tener la voz de Don Cangrejo Oh, de hecho es una historia muy divertida De hecho no sabíamos que íbamos a trabajar con él hasta el día del video ¿Qué? Grabamos la canción sin saber que él iba a estar en la canción Edgar Barrera, el compositor de la canción, nos dijo que tenía una gran sorpresa para nosotros Estábamos grabando el video y nos dicen Ok, empiecen a actuar, él con el acordeón y cantando Y de repente nos dicen Ey, van a cambiar la canción Y nosotros Ey, ¿cómo por qué? Y de repente lo vemos bajar de su trailer Y vemos a alguien caminando hacia nosotros Y decimos Nah, no es él Cuando Benito empieza a cantar su parte de la canción No sabíamos que él iba a estar en la canción No sabíamos qué hacer En el video, Payo, empiezas a mover su mano así Porque no sabía qué hacer Estaba temblando de los nervios No sabía qué hacer Estoy siendo 100% real contigo Nosotros no habíamos escuchado la parte de Bad Bunny Hasta el día que grabamos el video Entonces cuando esa parte salió Yo me congelé No sabía qué hacer Y solo me estaban gritando Payo, muevele, muevele Entonces yo le estoy así El resto de la canción Puedes notarlo en nuestras caras Todos estamos así de Ah, estamos grabando con él Pero tenemos que concentrarnos Que la neta Qué perro que se armó este junte Y que les fue bien Pues les digo Son número uno tendencia mundial Al día que estamos grabando este video Pero Se imaginan que hubiera sido de otra forma Así de Les tenemos una sorpresa muchachos Ahí viene Bad Bunny Güey, la neta El chile me caga el reggaetón Creo que hubiera estado medio incómodo Pero lo bueno que sí se acoplaron Nuestra siguiente nota del día de hoy Es sobre el grupo Marca Re His Trada Y es que su vocalista y líder Fidel Castro Nos dio a conocer a través de sus historias de Instagram Que la popular canción Titulada AMG Muy bueno para las cuentas Todo apuntó en la libreta Pudo haber salido Originalmente Con ellos Dejándonos una captura de pantalla Y una muestra de cómo se escuchaba La maqueta original de la canción Con un texto que decía Como dato curioso AMG La íbamos a grabar nosotros Con Hassan Que perro que les pegó macizo Arroba Peso Pluma Que Hassan Es el vocalista del grupo Peso Pluma Al que pues Todos le dicen Peso Pluma Y la maqueta de la rola Sonaba más o menos así Mercedes AMG Clase G 63 Lo que un día Soñé Todo ya me lo compré Muy bueno paga las cuentas La neta yo me considero fan de la música de marca registrada desde hace años Pero en esta ocasión creo que tal vez fue lo mejor Porque desde mi punto de vista no siento que la rola le quede tanto al grupo Y tal vez sin las modificaciones que le hicieron para grabarla con Natanael Cano y Gabito Ballesteros No hubiera sido el hitazo que fue Aunque tal vez digo esto porque ya escuché esa versión Y me cuesta mucho imaginarla de otra forma Y pues el mensaje de Fidel fue que Que perro que si pegó Así que no parece haber pedos entre ellos Ustedes platíquenme allá abajo en los comentarios que opinan O si creen que hubiera quedado mejor esta versión Si les hubiera gustado escucharla Ahí los voy a leer Y continuamos con algo sobre Grupo Firme Que es una coreografía que ha levantado varias críticas durante esta semana Con el corrido titulado Se fue la Pantera Los invito a que me dejen sus opiniones en los comentarios Y la mía Aunque nadie la pidió Ahí les va Ahí me gustan mucho varias cosas que he visto que hace firme Sobre todo en sus shows en vivo Porque considero que se ve como un show de alto nivel Y algunas cosas como incluir el baile calabaseado Para representar a la cultura del noroeste del país O la danza con los machetes Para representar más del folclore de México Se me hacía pasado de lanza Pero este video en específico Si me hizo sentir un poco lo que viene siendo Cringe Oh no Cringe Y no porque la coreografía esté mal hecha O el baile esté mal ejecutado Pero la canción es un corrido Que se trata de un vato Que lo plomearon mientras iba con su hija en el carro Es una temática o una situación trágica y violenta Y yo sé que hay muchas formas de expresar los sentimientos Hay una infinidad Pero Me hizo sentir rarón Me dio la vibra de esos videos de TikTok de Ay mi abuelita está muy enferma Voy a bailar enfrente de ella porque estoy triste Miren tal vez a mi avanzada edad de 28 años Ya no comprendo las nuevas expresiones Pero Si me hizo sentir incómodo la neta Aunque al parecer Edwin Cass Es consciente de la opinión de varios en las redes Y parece que no le importa mucho Están buenos los memes con el baile de la pantera Que perro Espero que les haya gustado el video Rosa Si así fue pues dejen su likecillo Y pues de vez en cuando vamos a estar trayendo videos de noticias otra vez No todas las semanas porque siento que hay semanas que no pasa nada Y no quiero pues publicar por publicar nomás Pero Cuando se junten ahí dos tres cosillas interesantes Traeremos video Y yo sé que en semanas pasadas o meses pasados Tal vez se me pasaron algunas cosas Pero Ya estamos de vuelta con las noticias No se apuren Gracias por ver Pásenla bonito Y pues Ya saben que mi nombre es Leo Y nos vemos En el próximo video Bye